El doctor Asadur Jorge Chegmeñan, asesor de nuestro programa, nos habla hoy sobre un procedimiento innovador que permite quitar los cálculos biliares de una manera mínimamente invasiva. Los cálculos biliares pueden estar en la vesícula biliar, que es lo común cuando dice tengo cálculos en la vesícula, que hoy en día eso se trata mediante lo que es la colistectomía laparoscópica. Los cirujanos, ustedes saben lo que se dice muchas veces con láser, pero en realidad es una cirugía laparoscópica, que son incisiones muy pequeñas, el cirujano ingresa en el abdomen y puede quitar la vesícula en su totalidad. Ahora bien, a veces los cálculos no están solo en la vesícula, sino que también están en el colédoco, que es un tubito que va desde el hígado y junta la viria de la vesícula y termina en el intestino, y si hay cálculos ahí es más complejo todos los procedimientos. Existe sí un procedimiento que es endoscópico, que es lo que nosotros hacemos a través de un instrumento flexible que ingresa por la boca sin hacer incisiones abdominales, y de esa manera bajo fluoroscopía, o sea bajo rayos X y viendo el instrumento en un monitor, nosotros podemos abordar esa zona y podemos extraer los cálculos de una manera mínimamente invasiva. Como todo procedimiento intervencionista tiene sus riesgos, pero los riesgos son muchísimo menores que otros procedimientos más complejos, o que dejar la situación como está, que puede llevar a que ese cálculo obstruya esa zona completamente y genera un problema muy serio. De esta manera tenemos, desde hace un tiempo obviamente, pero cada vez lo hacemos con mayor frecuencia, la posibilidad de resolver, como decíamos, de forma mínimamente invasiva y con una muy pronta recuperación, porque esto se hace, se queda en observación el paciente unas horas y después puede retornar a sus tareas habituales y como complemento, como decíamos, a la cirugía, o a veces por sí solo, resolver el paciente de una manera práctica y efectiva.